Quieres tener tu propio negocio, quieres independizarte, quieres dejar de trabajar para alguien Haz contenido, porque te va a conseguir clientes Mi comunidad, ¿cómo estamos? Yo aquí haciendo un blogcito rápido de nuevo Retomando el tema de aprendiendo a ser creador de contenido Quiero recopilar un poco aquí el tema de Cosas que pueden pasar, que les pueden de repente hacer como que es un momento de mágico Es un momento mágico y especial Vamos a regresar el canal, mi canal Por ejemplo, mi canal, el que inicie con este curso No sé si llamarlo curso, de aprendiendo a ser creador de contenido Esta dinámica que empecé hace poco menos de un mes Para ustedes, es que vean, aquí está el canal nuevo que se hizo Para ese proyecto, que lo hice para ustedes, para trabajar en confianza con ustedes Que vean que no es tan complicado, solo es un proceso de constancia y ganas Son las dos cosas, ganas y decir, quiero ganarme un dinerito extra Quiero un hobby de cosas que me apasionan, expresarlo como creador de contenido Vale, este canal Vean, el video más viejo De hace 3 semanas Y vean las vistas 50, 45, 48 y 52 Aquí tenemos esta variante Donde tenemos más recientes y popular Aquí una racha fuerte 3, 34, 4200 vistas Hay veces que puede que suban un video en específico Que hizo la diferencia Muchas veces tienes una constancia Y crees que hiciste el mejor continuo de tu vida Cuando vas empezando A veces no importa Se puede hacer el mejor video de tu vida Y nadie lo vio Luego subes un video random De algo que dices No manches, jamás Que ni le echaste ganas Ni nada Se hizo viral Así pasa Es como que tenemos ese punto extra Donde no hay una razón Hay canales que sí pegaron desde el inicio Por ciertas cosas Y hay canales que puedes tener Hay gente que tiene 3 años, 4 años haciendo contenido Y al quinto año pegaron Algo se hizo viral Tienen un video en específico que se hizo viral Y esto les dio la vuelta ¿Vale? Para que vean Entramos aquí a YouTube Studio Analytics Vean el pico Aquí Todo el tiempo eran vistas random Y de repente ¡Pum! Un video se hizo Semiviral Entre comillas Porque esto no es viral Simplemente es un video que pegó de más Y eso te ayuda mucho También a conseguir Más horas de reproducción Recuerden que necesitas Por lo menos 4 mil horas de reproducción Los últimos 12 meses Y vean Ya tengo esto de aquí En poco menos de un mes Tengo 224 horas Suscriptores también Tuve también rechas donde se suscribieron 3 Y fueron ahí No pasaba nada Y de repente ¡Pum! 10 suscriptores nuevos 9 otro día 6 Vean Ya tengo 40 suscriptores actualmente Y vean aquí el tipo de contenido Y nos vamos aquí a la parte de ingresos Y aquí puedes ver tus gráficas ¿Cómo va a funcionar? 40 suscriptores Y... Esperen un tantito Aquí Esta no le importa El que importa es este Mil seguidores necesitamos Y 4 mil horas ¿Vale? Llevamos 29 horas Lo de arriba no eran horas Eran minutos 29 horas de reproducción llevamos Nos falta todavía bastante Y suscriptores 40 de mil Ahí van Ahí van Y entre más hagan contenido Van a ver que es exponencial Y cada vez Cada vez más Se va a ir viendo Cada vez más Van a sentirse en confianza Y recuerden que Los primeros etapas De su canal Es para experiencia Para ganar experiencia Recuerden que este es un contenido Para gente normal Común y corriente Empezando de cero Hay creadores de contenido Que abren un nuevo canal No están empezando de cero Obviamente Porque de algún modo Pueden pedirle a gente Que se suscriba O pueden ser famosos Y cualquier cosa De gente muy famosa Abren algo nuevo Y ya es viral Así que eso no cuenta Yo en mi caso Estoy haciendo un contenido Random Aparte Fuera de la arquitectura Donde es otro contenido nuevo Por eso es como Muy empezando de cero Con ustedes Para que vean Suban por lo menos Un video a la semana Amigos Créanme Créanme Me lo van a agradecer Si están siguiendo estos tips Para tener un dinero extra Y obviamente Esto es principal Para los que van empezando Es principal Para los que más bien Los que son estudiantes Los que tienen Un empleo chiquito ahorita Que no ganan mucho Pero no tienen deudas Tienen mucho tiempo libre Así que Pueden aprovechar Ese variante De tiempo libre Que puedan tener Y después de un año Veanlo como si estuvieran Estudiando una carrera aparte Y esto es una beca Están becados Están estudiando No se preocupen por el dinero No se preocupen Por conseguir Los requisitos mínimos Que cuando piensan Que es una chinga Después de un año Cuando vean que ya les Aceptaron su canal Para monetizar Van a ser muy felices Ganando un dinero extra Y si es un contenido Muy bueno Y se hacen después virales Pues podrían vivir de eso O si no Lo pueden complementar Con su trabajo Aparte como yo le hago Yo tengo Mi trabajo principal De diseñador De arquitecto Y tengo mis ingresos Extras Porque es el creador De contenido Y la verdad Yo me siento Bastante a gusto Y realmente Se vuelve muy rentable De algún modo Y en el otro Exemo que mencioné Los que no quieran Vivir de ser creador De contenido Tener un canal De youtube fuerte Después te va a jalar A instagram Y después te va a jalar Clientes Que es lo más importante Quieres tener tu propio negocio Quieres independizarte Quieres dejar de trabajar Para alguien Haz contenido Porque te va a conseguir Clientes Te va a conseguir clientes Ser creador De contenido Vale Y les da confianza Mucha gente De clientes Que tengo La confianza El hecho De que vean Un canal Importante Fuerte Con buenos comentarios Con buenos likes Buenas vistas Se traduce En dinero Automáticamente No de youtube Y eso Sino de Gente que le da confianza Porque existes Así que le da confianza Escribirte Decirte Ah Cotízame esto Y te van a dar El trabajo Los de los comentarios Yo soy Franz Pásenla Excelente Bye bye Y antes de todo Cualquier duda Cualquier contenido Extra que quieran Sobre este tema Cerca de contenido Dejen los comentarios Y yo les resuelvo Cualquier duda Que tengan En otro videito Bye bye Por cierto Como dato principal Este video Este video De hace un año Me hizo monetizar En cuatro días El canal Prácticamente Este es el video Que se hizo viral En su momento Hace poco más De un año Ya tiene como Poco más de un año Este Entre estos dos Estos más o menos Fue con la misma fecha Entre estos dos videos Fue la magia Es como les digo A veces Solo va a haber un caso Un tema Busquen temas Específicos Del contenido Que estén haciendo Obviamente No estén mezclando Mucho Y puede que hay un tema Que esté de moda Y puede que en muy poquito Tiempo A veces ocurra Esto Más o menos Como en tres días Me hizo monetizar Este canal El canal